La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica y supone una situación de déficit lingüístico provocada típicamente por una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, que puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo cranoencefálico o también tumores. Existen dos tipos básicos de afasia, afasia de Broca y afasia de Bernicke, que deben su nombre al fisiólogo Paul Broca y al neurólogo Karl Bernicke que las identificaron en el siglo XIX. Los hablantes con afasia de Broca tienen dificultades para pronunciar las palabras, para construir una oración y por tanto sus emisiones son entrecortadas, no fluentes, llenas de pausas y reinicios y se apoyan especialmente en elementos comunicativos que no llegan a ser palabras como vocalizaciones, entonaciones exageradas, gestualidad, expresividad facial. Por su parte los hablantes con afasia de Bernicke construyen bien las palabras, las pronuncian bien, pero no comprenden exactamente lo que se les dice y su discurso carece de coherencia significativa. Con frecuencia estos hablantes tienen logorrea, es decir, hablan demasiado y en casos graves pueden llegar a mostrar jergafasia, es decir, un discurso incoherente que no se entiende. Otro rasgo asociado típicamente a la afasia de Bernicke es la anosognosia, es decir, la ignorancia del propio déficit. Estos dos tipos de afasia se denominan afasia no fluente y afasia fluente de acuerdo con sus manifestaciones lingüísticas, pero existen otras clasificaciones que tienen en cuenta la preservación de las habilidades semióticas básicas, como pueden ser hablar, entender, escribir, leer y repetir, o criterios anatómicos, de manera que según la zona de la lesión se diferencian tipos diferentes. Gracias. 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 Gracias.